¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver, empezamos con Wadafuck Wadafuck, Wadafuck Joder, madre mía Solata sube LOL Ha subido 3 videos de LOL y se ha cansado ¿Por qué? Está currada, pues eso sería Tiene... 18 suscriptores, no está nada más Va a tener 3 videos y un mes escaso ¡Muy mucha suerte, tío!